ah 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 hola que tal sean bienvenidos a el gamer vlogger no no esto es un repulsivo inicio la verdad ya suelta la musica pero ya no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pero no importa! Bueno, la verdad es que sí me importa porque casi nadie me ve. Y bueno, ya que estaba volando de imaginación con las ideas, pues me encontré a un compañero de mi Colombia que estaba acá haciendo unas cuantas cosillas. Él es Beto, pero ¿qué creen? ¡Es el que está manejando la cámara! ¿En serio? No, no, no es cierto, no es cierto. La verdad es que está por ahí las mamalinas y haciendo cualquier otra cosa que no sea metérseme en mi camino. Y pues como lo vi con una gorra y acá unos lentecillos acá bien extraños así, me puse a pensar qué tonterías de las modas había sobre eso. Bueno, ¿qué rollo con eso? ¡Por eso el tema de hoy es este! ¡Bienvenidos al tema de hoy! ¡Bienvenidos al tema de hoy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera del estudio, la verdad! Bueno, más o menos así sería más o menos una moda alocada. Y la mera verdad, me intriga demasiado que haya modas así. O sea, por ejemplo, que estén acá todos raperillos. ¿Qué onda ese? ¿Cómo estás? No, pues está bien chido. ¿Y tú qué? No, pues así. Así están los todos también. Pues sí, pero la verdad es que nadie se cuenta. No, pues sí, la verdad es que nadie se puede. ¡Hala, chef! ¡Hala, chef! ¡Ey! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Que no pasa muy a menudo que un metido esté en una conversación de raperos. Pero ciertamente sí da un poco de miedo cuando lo tienes en freno. Pero esa es la impresión que ustedes deben de tener cuando ven a un chico bien persona, sí. Nada más voy a hacer la actitud para que vean cómo tú. O sea, eres un neco total. Ay, de acuerdo. Pero tú eres peor que yo. ¿No es así? Entonces, ¿qué eres rude? O sea, soy el único que tiene actividad social. ¡Ah! No, esto es muy divertido, la verdad. Que haya metidos en el video, la verdad. Le pone un poco más de entusiasmo a este video. Pero hay que tener cuidado, porque en los metidos hay veces que se mete cualquier cosa en el pantalón. ¡Uralo, dale! ¿Qué estás haciendo? Eh, nada, nada. No me estoy haciendo nada. ¿Qué te escondiste ahí en el pantalón? Este, ¿y nada? ¿Nada? Ok, si no me la vas a dar mejor te voy a dar un tablazo así. ¡Ey! ¡Ey! No violencia, no violencia, no violencia. La verdad es que nadie sería tan idiota como guardarse una regla en el pantalón. ¡Ey! ¡Ey! Pero la verdad es que sí ha pasado a veces. Incluso hasta los más lacras se llevan hasta tu celular. ¡Oh, está chido, está chido! Bueno, no son tan obvios. Siempre hacen una disimulación a los hombres. ¡No, no, 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 no! Ven, no son tan obvios ni siquiera tus propios amigos. Y así de atrás les ha sido una moda que no debería existir en este mundo, la mera verdad. Aunque podría ser que puedas terminar haciendo vlogs o que hayan metidos en tu casa. Ay, no, 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 no. Sí me pasó la verdad, pero no, en serio. En serio no, sí me pasó. No, pero en serio. Sí, hacer videos es mejor que hayan metidos en tu casa. O sea... Bueno, hasta aquí el video vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado porque a mí sí me gustó. Pero si el mentido fue el que te hizo todo esto... Cállate mejor, vete a hacer tu sándwich que nunca te lo haces. Mmm, está bien, está bien. Gracias, me dejaste más espacio. Y bueno, pues quiero agradecer a mi invitado especial que me ayudó con este vlog. Mi amigo Beto, por favor, adelante amigazo. Gracias, gracias que él estuvo actuando de metido durante todo el video. Si tienes algo que decirles a nuestro público. Bueno, este sí es una persona en muy pocas palabras de lo que fuera. Bueno, él fue Beto y yo fui el gamer vlogger. El único vloguero que no piensa lo que dice. Y... ¡POW! ¡Aplastones enemigos así! Oye, no repitas eso. Oye, no repitas eso. Ok, chido. ¿Cuál? Ok, chido, guay. Eh, la vemos. Eh, la vemos. ¡Bye! 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 ¡Yo me desaparezco! ¡Ay, yo también! Más o menos así. Más o menos. Sí, te quedas viéndolo como si fuera un verdadero profesional. Pero cuando tú quieres imitar, no te pasa más o menos esto. No, no, no. No. Terminas haciendo el ridículo frente a mucha gente que te está viendo. Uy, como eres fresa. Mira, te voy a enseñar. No, no. ¿Qué? Tienes un brazo. Esa es un brazo. ¡Ehh! Estás muy pati. Gracias por ver el video.